No me parece que este chico sea muy listo ¡Ajá! ¡Se mamó! Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos ¡No tengo elección! Mi corazón tiene pura maldad ¡Asesinato doble! ¡Apúntele bien! No tengo pares, no voy a valer ¿Qué me está pasando? ¡Apúntele bien! ¡Sobre! ¡Se que renta pa' acá! ¡Puñete pa' acá la escuadra! ¡Te atrapé, esponja! ¡Asesinato triple! ¡Se que habían tocado, huer puto! ¿Esto qué es? Dos mil años más tarde ¡Oye, oye! ¡Espacio, cerebrito! ¡Apúntele bien! ¡Dominando! ¡Puñete! ¡Puñete! ¡Suscríbete! ¿Qué rayos es eso? Primera sangre ¡Sangre! ¡WTF! Asesinato triple ¡Oh shit! Te atrapé, esponja ¡Ayuda! Primera sangre ¡Qué agradable sujeto! Podría ser el fin del hombre araña Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Todos se murieron, fin ¿Pero qué ha pasado? ¡Ya manda, viste! Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Vamos, vamos Es que me pongas rudo, eh Yo voy a mi destino y voy a ganar Asesinato doble ¡Vamos, vamos! ¡Stop it! ¡Get some help! Mi momento ha llegado Asesinato ¿Qué me está pasando? ¡Vamos, vamos! Asesinato doble ¡Vamos, vamos! ¡Estúpida! ¡Más! Enemigo a la vista Primera sangre Estás bien pendejo Bien pendejo Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Apunte de dios! Asesinato Asesinato doble ¿Qué rayos es esta cosa? Asesinato tri Primera sangre Ok, I love you, bye bye Asesinato doble